Vamos a conversar con Pablo Reguera, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo. Tema Vicentín, dentro de tanta incertidumbre hubo una noticia que tranquiliza, Pablo. Sí, mirá, la verdad que tranquiliza porque venimos trabajando y era una cosa que teníamos un compromiso con los trabajadores, era el modo de pagar que tenía Vicentín y la forma, ¿no? Entonces eso hacía de que por allí pagaban un 66% de su salario todo correctamente en blanco con todos los descuentes y las retenciones y tenían un 34% que sí venía no remunerativo. Eso realmente causaba que cuando los compañeros llevaban algún lugar a sacar un crédito, se encontraban con que cobraban en blanco y que era justamente lo que se veía, nada más que el 66% de su sueldo. Y por lo tanto yo creo que en el día de ayer la fábrica anunció y ya dejó demostrado de que pagaba la totalidad del sueldo como corresponde, todo remunerativo, y la parte del aguinaldo que faltaba, porque habían pagado una parte, que fue ajustada también lo cobraban en el día de ayer. Entonces queda, queda, que es el compromiso de la empresa, la semana que viene armar una mesa y ver cómo negociamos la parte de la deuda que tienen con los trabajadores de lo que sería de diciembre a la fecha, ¿no? Hubo momentos tensos semanas atrás desde las idas y venidas con el tema de la intervención, donde parecía que estaba todo asegurado y de nuevo la incertidumbre y la angustia de los compañeros. Bueno, yo creo que la empresa logra, a través de todo este tema que venía, trabajando y viendo, logra pagar todo por la resistencia que tenían los trabajadores, porque ya habían puesto muy duro en el tema de que si no aparecía lo sueldo como corresponde en este cobro, seguramente iba a haber medida de fuerza. También nosotros sabíamos, y con el gremio ya habíamos quedado también con la empresa, que nosotros no podíamos llevar un mes más adelante de esta forma de pago que tenía la empresa, porque era unilateral, la empresa tomó esta modalidad nada más que de forma unilateral. No había ningún arreglo con el gobierno provincial, ni el nacional, ni tampoco con el gremio. Sí, el sindicato había avisado que prefería que se mantenga la paz social y que la empresa cumpla esa promesa del pago completo. Sí, sí, nosotros ya como sindicato y como gremio no podíamos seguir aceptando la modalidad de Vicentín, como te decía, más de una manera unilateral, ¿no? Donde tomaron esa decisión ellos de pagar así. Así que, por lo tanto, creo que en el día de ayer, evitando, que nos parece bárbaro, que haya reflexionado la empresa, y evitando todo tipo de romper la paz social en la región, logramos de que pagaran como corresponde. ¿Y seguirá así próximos meses? Ya una vez que empieza todo en blanco, no se puede volver más para atrás, eso sabemos perfectamente. También te quiero decir que en el día de mañana vamos a tener una reunión con todos los delegados, o parte de los delegados de lo que es Terminal 6, sobre una parada de plantas que van a tener, y nos van a mostrar el protocolo de la manera que van a trabajar en esta parada. Así que lo vamos a hacer, y nos parece bárbaro que las empresas que van a hacer algún movimiento, como este caso, estemos todos de acuerdo, más allá de los ríos que se corren, pero tenemos que saber como gremio de la mejor manera de qué forma lo van a hacer, y conociendo todas las modalidades. Gracias. No, gracias a vos. Gracias.